Yo ahora voy a cantar un tema número 11, pero voy a pedir y voy a dar una primicia. Es el tema que yo compuse para Beto Orlando y Los Cuatro Soles, que fue también un éxito terrible. Creo que fueron las canciones mías las que le permitieron a Beto Orlando y Los Cuatro Soles estar arriba, como soñamos todos. Se daban aquellos besos que te di, pero yo voy a pedir la colaboración. Y va a ser una primicia, no con la colaboración, si él canta mejor que yo. De Mati, que vengan a cantar conmigo. Este es un sueño, porque este es un referente muy importante. 16 años, es terrible. Empezamos, vamos a introducirlo. Bueno, vamos a ver lo que sale. Buen chicos, buena educación, esto es lo más importante. Es un romántico. Aquellos besos que te di, jamás se borrarán. Y te di, jamás se borrarán. Y te di, jamás se borrarán. Porque has nacido para mí. Y yo he nacido para ti. Y yo he nacido para ti. Aquellos besos que te di, serán la luz de tu vivir. Cuando no estés cerca de mí, recordarás y llorarás aquellos besos que te di. Y aquí a mi abierta, se le ha nacido para ti. Y aquí a mi abierta, se le ha nacido para ti. Tú no, nunca en un no olvidarás. Aquellos besos que te di. En foro. 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 Y aunque otros labios rezarás, nunca, nunca olvidarás aquellos besos, aquellos besos que te di, aquellos besos que te di, aquellos besos que te di. ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Bienvenido a mi mundo! Si yo he nacido por ti, aquellos besos que te di, serán la luz de tu vivir. Cuando no estés cerca de mí, recordarás y llorarás aquellos besos que te di. Y aunque otros labios rezarás, nunca, nunca, nunca olvidarás aquellos besos que te di. ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Aquellos besos que te di, jamás se borrarán de ti! ¡Aquellos besos que te di, serán la luz de tu vivir! ¡Aquellos besos que te di, jamás se borrarán de ti! ¡Aquellos besos que te di, aquellos besos que te di, aquellos besos que te di! ¡Aquellos besos que te di, jamás se borrarán de ti! ¡Aquellos besos que te di, jamás se borrarán de ti! ¡Aquellos besos que te di, jamás se borrarán de ti!